El partido aragonés ya está inmerso en las elecciones primarias y en plena campaña. Por ello, los militantes bajoaragoneses conocieron las candidaturas a la Alcaldía de Zaragoza y al Gobierno de Aragón. Xavier de Pedro, por un lado, y Arturo Aliaga, por otro, expusieron sus motivos, mientras en Alcañiz las primarias solo tienen un candidato. Aliaga, actual consejero de Industria del Gobierno de Aragón, apostó por un programa en el que el Bajo Aragón estará representado y proyectos como Motorland Aragón respaldados en todos los foros. Basó su presentación en tres razonamientos, responsabilidad, actitud de generosidad con el partido y apoyo a Teruel y su provincia. Yo creo que en estos tiempos complejos, tiempos complejos en la economía, tiempos complejos en la política, tiempos complejos en las desigualdades sociales, creo que quedarse en casa y no dar la cara ante los ciudadanos no es mi forma de ser y por eso voy a hacer un esfuerzo especial para aportar todo lo que en estos años he aprendido y aportarlo al partido aragonés y, como no, a Aragón. Es decir, es una actitud de responsabilidad. También aludió al carbón y por ello y por el apoyo constante, la delegación comarcal de Andorra del Parc exhibió una pancarta de apoyo al consejero para devolverle su trabajo por el futuro del sector. Aléaga, con la última comisión de seguimiento reciente, lanzó un mensaje de tranquilidad. Basó de nuevo su confianza en el lignito del territorio, tomando los últimos datos que avalan que la cuenca turolense ya extrae más carbón que Asturias y León juntas. La provincia, dijo, estará muy presente en su programa. Voy a ir sin complejos. No voy a ir a... No, 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 no. Yo voy a ir, si el partido me respalda, a que el Parc recupere la presidencia del gobierno de Aragón. Y desde luego la provincia de Teruel, creo que lo hemos demostrado. Desde los grandes proyectos, Motorland ocupa, pues el puesto que ocupa, hoy es el acontecimiento. Y el proyecto de mayor proyección internacional de Aragón, es el de mayor proyección internacional. Y Motorland tiene que ser un proyecto estratégico y seguir siendo en Aragón. Y lo digo, además, con rotundidad, porque algunos de otros partidos políticos que los ponen en cuestión, cuando gobiernan en Cataluña o gobiernan en Andalucía, nadie se atreve a quitar un gran premio. Xavier de Pedro, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por su parte expuso los motivos para concurrir a las primarias y conseguir representar al par en la carrera por la alcaldía de Zaragoza. Nos reunimos con los militantes de la zona, con el fin de explicar nuestro proyecto político y en particular, en mi caso, en Zaragoza, que es muy necesario para que el par recupere su representación. Y en ese sentido, nuestro partido va a presentar un proyecto en Zaragoza con su ideología, con su defensa de Aragón, su defensa de España, su defensa de un partido de centro independiente y también la defensa de un proyecto con personas que también somos independientes y que con vocación política y que creemos unas ideas que vamos a defender del partido de Aragón. En Alcañiz, la carrera por las primarias solo tiene un nombre, el de Juan Carlos Bosque, el único que ha presentado su candidatura. Porque tampoco os voy a desgranar el proyecto.